Hola, 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 ¿cómo estás? Hola, 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 ¿cómo estás? Estoy bien, ¿y tú? ¿Bien? ¡Perfecto! Hola mis estudiantes, bienvenidos a tu clase de inglés Soy Daniela, tu profesora de inglés y estoy muy bien y feliz de estar con ustedes hoy Ok mis estudiantes, vamos a empezar Mis queridos estudiantes Entonces, recordemos que estamos aprendiendo las partes de nuestra casita en inglés y recordemos que ayer aprendimos la primera parte de la casa y hoy vamos a aprender una segunda parte de la casa y lo vamos a hacer con ayuda de Mila que ella siempre nos ayuda porque ella sabe mucho inglés Recordemos que la primera parte de la casa que aprendimos ayer fue cuarto ¿Qué cuarto en inglés se dice...? ¿Cómo se dice cuarto en inglés, Mila? Cuéntanos ¡Oh, hello! Hola, 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 hola ¿Cómo se dice baño en inglés, Mila? Recordemos que cuarto se dice bedroom y baño, vamos a aprender cómo se dice hoy baño en inglés ¿Cómo se dice baño en inglés, Mila? ¿Cómo se dice baño en inglés? ¿Cómo se dice baño en inglés? parecido pero no son iguales recuerda cuarto se dice bedroom y baño se dice bad room ok muy bien ahora presta atención a este vídeo acerca de esta nueva parte de la casa que hemos aprendido can you wash your hair I can wash my hair can you wash your feet I can wash my feet can you wash your face I can wash my face can you wash your knees I can wash my knees I can wash my hair I can wash my feet I can wash my face I can wash my knees this is the way we take a bath can you wash your shoulders I can wash my shoulders can you wash your toes I can wash my toes can you wash your hands I can wash my hands can you wash your nose I I can wash my shoulders I can wash my shoulders I can wash my toes I can wash my hands I can wash my nose this is the way we take a bath your shoes I can wash my toes I can wash my feet Bye 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 Goodbye Bye 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 Goodbye Bye bye Goodbye Bye 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 Goodbye Bye 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 estudian, nos vemos en nuestro foro See you soon